A Zagra, el secreto de la vida, una aproximación a la figura del obispo emérito de la diócesis de Cartagena. El sábado 1 de marzo, a las 9 de la noche, Popular Televisión emitirá un documental sobre su vida y legado. A través del testimonio de familiares y personas que le han tratado de cerca, descubriremos el secreto de un ser único, con un estilo original y alegre de vivir el Evangelio.